Música Hace más de 5 años pues empezó este conflicto desde que estaba el gobierno de Inglaterra que estaba el gobierno anterior de este estado este señor financió a un grupo de gente que preparó armadamente para desalojarnos de nuestro pueblo nomás porque nosotros no el pueblo junto con otras comunidades se declararon como municipio autónomo entonces eso fue la guerra contra el gobierno hacia nosotros y pues a pesar de eso empezaron a agredirnos de que pues nosotros si es eso lo que queremos que nos fuéramos a Chiapas ya que allá existe la autonomía que aquí cada quien está compartido y que bueno muchas cosas ya en cuanto a nosotros muchos años antes estuvimos atados a un partido del PRI que pues estando compartidos nada se beneficia a los pueblos indígenas los candidatos buscan nada más a la gente cuando necesitan votos por eso fue que el pueblo se independizaron con otras comunidades y pues esto surgió aquí la raíz de todo este desplazamiento ya después del 2009 en diciembre del 2009 hasta esta fecha del 2010 en septiembre del 2010 fue un desplazamiento total de nuestro pueblo en estos días nosotros un grupo de mujeres venimos aquí a manifestarnos y a poner un plantón y por estas fechas pusimos una huelga de hambre en tres días de 62 horas para que el Estado, exigiendo al Estado para que mandara fuerza o mandara ayuda a nuestro pueblo ya que había varios compañeros ahí perdidos que estaban cercados casi ahora sí a punta de balazos porque pues la balacera era mucho eran puros armas de alto poder y pues hasta casi casi les suplicamos al gobierno y nunca nos hizo caso y por estas fechas fueron que se salieron los últimos compañeros muchos perdidos por el monte en la oscuridad, bajo la lluvia sin comida ya todos desnutridos después de 10 meses de cercamiento paramilitar pero pues ahorita ya cumplimos 5 años de un desplazamiento y casi 6 años de un cerco paramilitar y no hay solución el Estado mexicano no nos ha cumplido el Estado interamericano nos dictó una medida cautelar del 2009 al 2010 hay una ampliación también que hasta la fecha no se ha cumplido ninguna de esas medidas el 2011 hicimos un intento de un retorno pero pues este retorno nunca surgió porque el Estado no nos apoyó a medio camino ya como 5 kilómetros de llegar a nuestro pueblo el Estado quitó a sus policías nos dijeron, nos amenazaron dice pues váyanse ustedes si quieren y ya lo que les pase pues ya será bajo responsabilidad de los que vayan entonces nosotros pues ya valoramos y ya no pudimos entrar porque había muchas amenazas en el pueblo el mismo Estado junto con la gente que nos desplazó bajaron gente armado ahí en el pueblo y entonces nos amenazaron mucho y ya no pudimos llegar a nuestro pueblo hicimos otra vez una caravana para regresar hacia aquí a la ciudad de Oaxaca y nos regresamos a principios de febrero del 2011 y aquí estamos hasta la fecha seguimos en la calle ya que no hubo un retorno el Estado después de ese regreso de no entrar a nuestro pueblo nos prometió una reubicación un reasentamiento humano y hasta la fecha no se ha cumplido nada de las promesas de las peticiones de nosotros el tema que es el tema de justicia y el tema de un retorno nunca surgió y ni tampoco de un reasentamiento eso es lo que estamos exigiendo si el gobierno no nos puede reubicar a un lugar así como nuestras costumbres nuestras tradiciones nuestras ideales nuestra vestimenta todo lo que somos nosotros eso es lo que queremos que el Estado mexicano nos respete y nos acomode un lugar donde nosotros podamos vivir cómodamente y ahora sí libremente como vivíamos en nuestro pueblo pero pues eso es lo que el Estado no lo cumple apenas después de cinco años apenas si tenemos un terreno donde no hay nada ningún servicio un terreno donde pues no podemos construir todavía porque no contamos con económicamente como para para construir y estamos pidiendo al Estado que construya pues eso ni eso quieren hacer el Estado dice nos promete de que pues todo va avanzado que todos los proyectos que estamos pidiendo para poder sobrevivir y no depender toda la vida del Estado pues ellos dicen y nos prometen que ya está que ya está pero son palabras y que pues ahora sí los hechos no hay nada entonces hasta la fecha seguimos aquí el Estado nos nos logró a dividirnos a todos los compañeros ahorita hay cuatro grupos pero pues varios compañeros lo está manejando el mismo Estado y pues nosotros estamos aquí somos los que iniciamos este plantón y seguimos aquí manifestando porque nosotros vimos cómo venían los compañeros heridos vimos cómo estaba la balacera en San Juan Coppola vimos todo el proceso que surgió entonces ese es el dolor que nosotros traemos y nuestros hijos cuánto van a poder vivir como vivíamos en un principio de nuestra vida en todo yo por ejemplo en los 40 años que vivía en San Juan Coppola pues dejé toda una vida ahí dejé casa dejé toda mi raíz ahí entonces esa es la esperanza que nosotros tenemos en retorno algún día pero pues eso es nuestra exigencia muchísimas gracias